Una larga trayectoria la de este hombre, integrante de una gran dinastía y es miembro, claro, de la Peste Negra. Me refiero al Felino. Felino, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Estoy contento de estar presenciando muy de cerca este combate. Y quiero hacer mención de algo muy importante, puesto que Shocker ha ganado con la reinera. Ya ve que un servidor tuvo el gusto de, pues si no de enseñarle, de decirle cuáles eran las características principales para que doliera, para que hubiese dolor, doctor. Efectivamente, amables amigos, vámonos rápidamente con Leo Riaño. Adelante, Leo. Gracias, doctor. Aquí al pie del cuadrilátero todo empezó perfecto. El Felino en la narración misteriosa. Todo va que vean. Señoras y señores, niños y niñas, vámonos ya al opening. Esto es lo que habrá en esta función a través de Televisa Deportes. Vámonos. Continúan las acciones de la mejor lucha libre del mundo con el Consejo Mundial y toda su gama de estrella. Seguimos con las emociones de esta tremenda batalla entre los huéspedes distinguidos del infierno, los hijos del Averno, integrados por el zar de la maldad terrible, el portento demoníaco de Mephisto y el rey de los infiernos Averno, que quieren conquistar y controlar el templo mayor de la lucha libre, pero para lograrlo tendrán que doblegar a una de las tercias de científicos más preparadas del momento, integrada por el luchador con más estilo y glamour como lo es el mil por ciento guapo, el Metro Metro, Metro Sexual Shocker, el ángel regiomontano querubín Héctor Garza y el divino lagunero el maestro Blue Panther. Y en la lucha semistelar estamos por presenciar la gran final por el torneo nacional, increíble de parejas, Distrito Federal, enfrentando a la Escuela de Jalisco, por la Escuela del Distrito Federal, representado por dos de las dinastías más importantes del pancrasio nacional, el futuro de la dinastía Alvarado con la máscara, el rey de la campana, y el luchador con mayor experiencia de la dinastía Casas, el negro, o Casas, pero la Escuela de Jalisco viene representado por el máximo ícono de la lucha libre, Tapatía, el ídolo de los niños, Os Atlantis, y el joven maravilla de los encordados, Máscara Adorada, solo la dupla más sincronizada será la mejor, ¿tú ya tienes a tus favoritos? Y por si fuera poco, en el platillo Mega Mega Estelar, el mano a mano más esperado de los últimos tiempos por toda la afición de la lucha libre, Místico, el príncipe de Plata y Oro enfrentando a Volador, es momento de saber quién será el auténtico rey del aire, lo mejor está por venir, así que quédate con nosotros, porque las cabelleras más cotizadas, las máscaras más importantes, se encuentran aquí, vive y apasionate con la mejor lucha libre del mundo, la del Consejo Mundial, a través de Televisa Deportes, así es que se encienden los focos rojos, suenan las alertas, hay fuego, fuego en el cuadrilátero, a través de Televisa Deportes. Este domingo, 7 de febrero, junto a las 5 de la tarde, te espero en la Arena Coliseo, donde va a estar Místico, Strongman y Brazo de Plata, enfrentando lo mejor que tiene el Consejo Mundial, los guerreros de la Atlántida, Atlantis, último guerrero y Rey Bucanero, y todas las superestrellas del Consejo Mundial, no te lo pierdas, es el choque, choque de estrellas. Todavía sigue la cartelera, esto es nada más una parte, continuamos. Sigue con esa gran promoción del Consejo Mundial de Lucha Libre, todos los niños gratis, en preferente y gradas, escuchaste bien, comprando un boleto de auto, 5 niños sentan gratis, ven a disfrutar la lucha libre, aquí en Arena México, todos los niños de México, venga, no te lo pierdas. Y recuerda que el Consejo Mundial de Lucha Libre, tiene el mejor regalo para todos los niños, ¡te esperamos! Amables amigos de Televisa, el doctor Manuel Galván es el jefe de los servicios médicos de la Lucha Libre, ¿cuál es la preocupación fundamental del galeno sobre la salud a los gladiadores? En todas las funciones se les checa la presión arterial, checamos el corazón, la presión cardíaca, checamos reflejos, tanto tendinosos como pupilares, y una evaluación neurológica, antes de cada punto. ¿Ha sucedido que hay luchadores que no llegan en condiciones óptimas del trabajo? En algunas ocasiones llegan con resfriados o con cuadros diarreicos, hay frecuentemente problemas en los luchadores. ¿Esta figura cómo lo encuentran? Aparentemente bien, todavía tendríamos que terminar el examen para saber si está. ¡Vamos con la segunda, segunda caída, toda la carne del asador! ¿Y la segunda, te refieres a la lady? No, doctor. ¡Ah, a la caída! A la... Sí, a la lucha en sí, doctor. ¡Felino! ¿Qué importancia tienen las adcares en la lucha? Creo que bastante, doctor Posto, que son realmente un platillo importante para la pista, y desde luego que a nosotros como luchadores, tenerlas tan cerquita del ring, nos pone nerviosos. Oye, Felino, pero también mucha gente viene a verlas, ya tienen sus fanáticos, ¿no? Desde luego, creo que también nosotros como luchadores, tenemos los favoritos, cuando estamos viendo aquí, una salida impresionante del Terrible, y vaya que Panther es un luchador que tiene mucha agilidad, pese a que es un gran maestro, y en verdad creo que merece todo mi respeto, admiración, y vaya desde aquí Panther un saludo, porque eres en realidad un gran maestro. Bueno, seguimos, señoras y señores. Este es el mejor escenario de lucha libre profesional. Mephisto se lanzó, y ustedes vieron el resultado. ¡Qué bonita máscara de este Mephisto! Carabía furioso con los referis. Y ven este movimiento a manera de pierrotazo al plexus solar de Héctor Garza, mejor conocido como el querubín. Vamos a ver qué termina todo esto. Dos hombres que se conocen. Un hombre de colorines en el Estado de México, el otro de Monterrey, Nuevo León. La patada que prospera. El público que reacciona ante la ferocidad. Y esto es un saludo que le manda al Terrible. Averno en la presencia, en el rombo de batalla, y enfrente tiene a Shocker mil por ciento guapo. ¿En qué terminará todo esto? Los dos referis muy de cerca, Miguel Hinares. Así es. Ahí tenemos a ver, señoras y señores. El público que ha venido a disfrutar. La lucha libre. Público fiel. Y además un público conocedor. Un público que impone. Y vaya que se impone felino este público que se da cita en la arena México. El luchador se llega a presionar en un momento dado, ¿no? Con este público. Desde luego porque al haber una gran entrada como la estamos presenciando el día de hoy, pues desde luego es algo que nos llena de emoción, te repito, Miguelito. Y en verdad que te pone nervioso porque queremos en verdad que la gente, este público maravilloso, conocedor, que viene a la arena México, a la catedral, salga satisfecho. Eso es lo que todos queremos. Nos entregamos al 200%, como lo estamos viendo aquí en el caso de Shocker, que está muy emocionado. La verdad que siento una buena vibra desde aquí a esta distancia en la que estoy, Magadán. No sé si tú alcanzas a presenciar eso también, a sentirlo, a gozarlo. Sí, de acuerdo contigo, felino. Y es importante, es interesante siempre conocer el punto de vista del gladiador en este movimiento de desducadora impresionante. Impresionante. El terrible. Remata a Shocker. Hay toque de espaldas. Tres latidos corazón que se detiene y prácticamente tienen la victoria los del bando rudísimo de cinco estrellas. ¿Qué te pareció la ejecución, felino? Bastante realizada que la tiene ya ese terrible. Es algo que en ocasiones el felino llegó a sentir cuando militaba en el bando de los técnicos y desde aquí me imaginé, no hay salida, no hay escapatoria. Sabía que Shocker estaba perdido. Iba directo a la rendición. Bueno, pues así están las cosas. Aquí vamos a ver precisamente este movimiento del terrible. Vean ustedes cómo estaba preparando el camino a la victoria. Y ahí lo proyecta de frente sobre la luna, lo gira para quedar en esa especie de rana invertida. El toque de espaldas, el referee que hace el conteo. Vean ustedes, primero la desducadora. No pudo intervenir Garza. Era enviado fuera del cuadrilátero. Ahí tenemos precisamente el movimiento del terrible, dando cuenta de Shocker, que es el capitán del bando técnico. Lo gira, le pone las espaldas claras, cuentan los referees. Baby Richard y la bestia negra. Y con esto, la victoria de los rudos. Señoras y señores, estamos ahí en la esquina ruda con Leonardo Reaño. Adelante, Leo. Gracias, Miguelito. En la esquina ruda, todo es felicidad. El factor confianza. Los técnicos se confiaron. Viene una tercera caída que sin duda alguna será emocionante. No se despegue de su aparato receptor. Estos son los rudos, son los que van a ganar, son mis gallos. Volvemos a través de Televisa Deporte. No te muevas, porque la tercera caída está por comenzar. Regresamos. Y vamos con todo contra los hijos del Averno. Regresamos. Domingo, 7 de febrero, a las 5.45, Arena Coliseo de Occidente, Guadalajara, Jalisco. Festejando el Día del Aficionado. Máscara Dorada, Toscano y La Máscara para enfrentarnos a los hijos del Averno. Averno, Mephisto y Efesto y todas las estrellas del Consejo Mundial. Recuerda los precios. 80, 70, 30 y 25 pesos. Y todos los niños, un peso. No falten amigos, los esperamos.